Bueno, nuestra última invitada de esta noche es Cristina Rivera Garza, una mexicana que nos va a hablar de Producir el presente, escrituras digitales hoy. Es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston en Estados Unidos. También ha sido profesora del Departamento de Comunicación y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey y actualmente es profesora de escritura creativa en la Universidad de California. Además de su tarea docente, ha desarrollado una fructífera carrera como escritora con novelas como Nadie me verá llorar o Ver de Shanghái. Actualmente publica La mano oblicua, una columna semanal en el periódico mexicano Milenio. Cristina va a reflexionar sobre si se escribe igual en modo offline que en modo online o si Twitter es la quinta esencia del relato o más bien su albacea. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy contenta por la invitación, muchas gracias. Y muy contenta de compartir este espacio con Gaby y con Yolanda, reconociendo muchas de las cosas que hacemos en estos timelines en Twitter. Yo, muy de acuerdo con el tema que voy a tratar, tengo que empezar por decir, yo confieso, hashtag, confieso que crucé el océano hace apenas algunas cuantas horas y tengo un jet lag tremendo. Entonces voy a tener que recurrir a alguna de las notas que traigo aquí. Y bueno, yo confieso que soy una inmigrante digital, que todavía creo en esto, todavía tengo mis papelitos, mis notas, hago apuntes con esto, etc. Pero a la vez he tenido una actividad que aprecio mucho, que ha sido bastante productiva con las escrituras digitales. Hace algunos años fue el blog, más recientemente el Twitter, cosas que he empezado a hacer, como hago usualmente las cosas porque no sé de qué se tratan, porque no sé de dónde me van a llevar y porque alguien en mi ambiente me lanza el reto y hay cosas que uno no puede dejar de hacer. Una de las cosas que yo no puedo dejar de hacer es, me lanza el reto, tengo que ir a saber de qué se trata. Mis alumnos son culpables del primer blog que abrí hace ya algunos años y también alumnos y gente que ya hacía Twitter son los culpables después de hacer algo que ha sido ya, que ahora forma ya parte de mi rutina. Y creo que es fácil de entender. Alguien que escribe siempre, que es un grafómana, una grafómana, es como ponerlo enfrente de Twitter, es como un niño que de repente lo ponen en una tienda de dulces. Esta posibilidad de trabajar con el lenguaje, estar en este constante roce del lenguaje, ver lo que otros hacen, convertirse de escritor en lector, de lector en escritor, tener una comunidad de escritores a los cuales se puede estar recurriendo y con los cuales se puede estar teniendo un intercambio. Creo que la adicción en este sentido es muy fácil de explicar. Y sin embargo, como lo pueden ver, tengo hojas, escribo todavía libros frente de una computadora, claro, a veces a mano. Es decir, además de esta experiencia con la tecnología, con la comunidad que esto representa, sigo haciendo los otros libros que se publican en papel, en editoriales específicas, etc. Y yo creo que no es una cuestión de competencia. Creo que como muchas de las cosas que hacemos en el mundo contemporáneo, son cosas que se van a ir complementando y que vamos a estar haciendo más bien a la vez. Estoy diciendo todo esto, y un poco creo que lo que estoy diciendo es que independientemente que Twitter es, de hecho, este medio de comunicación que nos puede servir mucho para cuestiones didácticas en los salones de clase y demás, para mí fundamentalmente Twitter es un laboratorio de escritura y es para lo que lo utilizo. Tangencialmente me sirve para entrar en relación con otros escritores, afina mis capacidades de lectura, me mantiene al tanto, de lo que la gente está platicando, etc. Pero para mí la relación fundamental con Twitter y con este rectángulo y con los 140 caracteres es una relación de gozo con el lenguaje, una posibilidad de enfrentarme al lenguaje con unas reglas un tanto cuanto distintas. Los narradores a veces solemos ser, como decimos en México, muy rolleros. Pudiendo decir algo en dos palabras, usamos 360. Y el Twitter ha sido un ejercicio de disciplina constante de ir quitando lo que sobra y dejar justo en el centro lo que puede, a final de cuentas, importar más. En ese sentido me interesa, me interesa el Twitter también como una posibilidad posibilidad de generar escrituras que son inter, ¿cómo le llaman? Cross-genéricas, que son híbridas. Hay aquí una interesante combinación entre una escritura que está tan, tan apegada a la vida cotidiana, al reporte, a lo que sirve de referencialidad en la vida cotidiana. Y sin embargo, los que están escribiendo, los que estamos escribiendo en Twitter, también utilizamos toda una serie de estrategias que usualmente asociamos a la ficción. Y esta combinación creo que es muy relevante. Hay otras combinaciones también que no tienen tanto que ver con el estatus de verdad, sino más bien con el riesgo, con este pequeño salto que va entre lo que puede ser una cantidad de caracteres que se aproxima mucho a lo que antes denominábamos el verso, pero que ahora puede tomar, por todo este tipo de trabajo que se hace con la gramática y con la sintaxis, el lugar del párrafo, el lugar incluso del cuento o de la novela. Estas características las anotaba por ahí hace ya tiempo una teórica argentina, Josefina Lutmer, hablando de un cierto tipo de escritura contemporánea, que no siendo necesariamente literatura y no aspirando a ser literatura, era sin embargo una escritura de la cual se iba haciendo nuestro presente y que hablaba con nosotros de nuestro presente. Y para mí Twitter es fundamentalmente esta oportunidad, es el momento del abrazo, en el que la escritura abraza la tecnología. La pintura ya pasó por esto hace bastante tiempo cuando surgió con gran auge la fotografía. El tipo de preguntas que nos estamos haciendo ahora, los que hemos abrazado esta transformación tecnológica, se parecen mucho si revisamos a lo que pintores y fotógrafos, a lo que les preocupaba a ellos hace ya algunos años. Entonces, este momento del escritor y estas nuevas tecnologías digitales, a mí lo que me interesa es que vienen y mueven el tapete y quitan mucho de los estereotipos, tanto de la escritura como del lugar social del escritor. Yo creo que después de pasar por la experiencia de Twitter, es muy, o va a ser muy difícil, seguir sosteniendo el estereotipo del escritor solitario, atormentado, usualmente hombre, con el genio que le pertenece a él y a él solo mismo. Y lo que estamos viendo aquí es un escritor que es uno con muchos, es un escritor que es fundamentalmente lector, es un escritor que está siempre con y en relación a una comunidad de lectores con las cuales se va configurando y rehaciendo. A mí me parece que esta crítica práctica del lugar del escritor en la sociedad a mí fundamentalmente me da un sentido de conexión y de libertad que los otros estereotipos del escritor maldito y atormentado realmente no tenía con eso. Me gusta de este momento del abrazo de la tecnología, el pensar que efectivamente yo sí creo que el mundo de la escritura y el mundo de los libros, como se ha transformado mi propia escritura, va a ser otra cosa. No sé qué sea, todavía no decido si esto es, al menos en lo que se refiere a mi práctica personal, si esto es mejor o peor. Lo que sí sé es que los libros que estoy escribiendo ahora, incluso los que sigo publicando en papel, pueden no contener historias, no hay personajes que tengan Twitter, no tengo personajes que tengan Facebook, etcétera, etcétera, pero estructuralmente lo que están haciendo estos libros, lo que basa a través de los cuales se van reestructurando, tiene mucho que ver con el mundo de la pantalla, con la aparición de varias ventanas, la relación inmediata, veloz, interactiva, dinámica de estas ventanas. Y creo que es a ese nivel, por una parte, este trabajo físico, concreto, con la sintaxis y la gramática, y por otra parte, esta otra, el nivel de la estructura misma, de la relación que va del fragmento al fragmento, lo que a mí me parece muy enriquecedor, y creo que es, al menos en mi caso, lo que migra de una práctica que pareciera ser, y que algunos todavía creen que es una pérdida de tiempo, pero que yo creo que realmente es muy productiva, que está sirviendo al menos, en mi caso vuelvo a insistir, para ir repensando desde el lugar social del escritor, desde la relación contemporánea, física, emotiva, con la palabra, con el lenguaje, y bueno, con el tipo de estructura de libros que vamos a ver en un futuro cercano. Hace poco hablaba con una amiga tuitera sobre algunos tuits que nos gustaban, pero no tenía el iPhone con ella ni yo tampoco, entonces no podíamos hacer una referencia, no podíamos hacer lo que los tuiteros hacen, que es citar, no podía ser lo que la tecnología digital nos ha convertido, que es más que en escritores profesionales, en citadores profesionales, en fragmentadores, en cortadores, en todo este tipo de cosas, que es lo que ahora estamos haciendo con el lenguaje. Pero se acordaba ella del tuit y me dice, ¿sabes qué voy a inventar ahorita? Algo revolucionario en el mundo del tuit. Y claro, le puse atención y me dice, te lo voy a contar, y este es un retuit verbal. Yo pensé que era, para los que están en esto y saben el mundo del retuit, que tienes que seguir una serie de protocolos y de reglas, a mí me pareció genial su idea del retuit verbal. Y lo que pienso ahora sí, llegando, ¡uf! ¿Cómo pasa el tiempo en el jet lag? Les voy a leer ahora sí unas especies de tuits teóricos que fui armando conforme me fui adentrando en esta experiencia del tuit. Estos han sido escritos, pero ahora como estoy yo muy revolucionaria con la técnica y siendo migrante digital, les voy a retuitar verbalmente unos tuits que tienen que ver con lo que les acabo de contar. Número uno. Ah, está aparte fragmentado y escrito a la manera de Wittgenstein con numeritos. Número uno. Digámoslo así. Un tuit no produce sentido, sino presente. 1.1. Un tuit no cuenta lo que pasó. Constata que algo sucede. 1.1.1. Un tuit es lo que sucede. 1.2. Cambiando el orden de ideas. Excepto por las palabras, nada ocurre mientras tuiteamos. El presente del tuit es, desde antes, un presente mediado. El presente del tuit es, desde antes, un ready-made. Es un formato que reconocemos que se está convirtiendo en una forma familiar que permite la transmisión de información o la discusión del mismo formato. Frente a pantallas y teclado, los tuiteros participan de un presente ficticio. La escritura, finalmente, siempre ocurre, siempre acaba de ocurrir. Algo pasa, la ficción lo encubre, nada pasa y el tuit lo descubre. El tuitero es el mejor personaje de sí mismo. El presente del tuit lo produce un cuerpo sentado. Parece obvio, pero por lo regular es así. Porque el presente del tuit es, desde antes, un ready-made. No hay tuit sincero. Todo tuit es, desde antes, inverosímil. Contradiciendo lo que dije al inicio de esta plática, tengo que decir que el tuit confesional es una contradicción en términos. Nadie hace, en realidad, tweet-twist. Alter-producido y alter-dirigido, es decir, siempre yendo hacia afuera, el tuit va de afuera hacia afuera. El tuit, luego, entonces, es una escena. El presente del tuit, como el presente del tuitero, se basa en un principio de juxtaposición y montaje. Y aquí es lo que me parece bien interesante, porque a diferencia del aforismo o de otras formas narrativas cortas que tratan de ser autónomas y de tener sentido en sí mismas, cualquiera que escriba tuit sabe que un tuit solo tiene sentido en el timeline y solo tiene sentido en su ir pasando y luego, entonces, en su ir desvaneciéndose, es decir, en su ir no existiendo. Y a mí me parece que eso es algo único y propio del tuit que no podemos ver en otras formas, que parecen ser lo mismo porque son del mismo tamaño, pero que cumplen totalmente otra función en los distintos contextos narrativos en los que aparecen. El presente del tuit ocurre en la articulación aleatoria del timeline del TL. Aún así, el otro tuit, aún si el otro tuit es el mismo tuitero, un tuit requiere de otro para existir. Todo tuit, por eso, es un eco. Todo tuit es contacto. Todo tuit es limbo. Un tuit deviene tuit en su timeline. El presente del tuit está en la pantalla. La función de borrar acentúa la consistencia efímera del presente del tuit. Hace poco también alguien me decía que si alguien quería escribir historias o palabras para la posteridad, que lo mejor era no hacer tuit. Y sin embargo, más y más en conversaciones que tengo, en pláticas a las que voy, se citan tanto, ya tantos tuit, que creo que el caso de su ser efímero está bastante en cuestión. El tuit es el presente más corto. El tuit es el presente en su modo más precario. Se necesita un gran esfuerzo colectivo para producirnos como el presente del tuit. Y borrar, por supuesto, es lo propio del tuit. Como las esporas, el tuit se reproduce a través de los retuits, que lo diseminan en the timeline and timeline. The timeline and timeline, la reproducción esporádica, porque viene de esporas y porque pasa de vez en cuando, del tuit, es un proceso de encuadre y de reencuadre. La reproducción esporádica del tuit excluye su función con otro. Si lo han notado, algunas veces hay escritores que realmente no están escribiendo en tuit, que escriben en narrativa de papel, que están escribiendo largas frases y que las cortan. Y eso realmente, dirían los puristas, eso no es un tuit, eso es una oración cortada que es otra cosa muy distinta. La reproducción esporádica del tuit excluye, ya dije, su función con otro. La esporádicamente también significa de cuando en cuando, y eso es un tuit. Twitter, y aquí es una de las cosas que a mí personalmente me han servido mucho y que disfruto, es una sesión de escritura en vivo. No hay nadie que diga, hoy se va a poner de moda tal cosa. Bueno, el hashtag es un poco distinto. Pero entre los inventores de la arroba invisible y del retuit verbal, que son ya de una tecnología muy avanzada y sofisticada que no puedo explicar en este momento, existe esto, que alguien empiece a hablar de algún tema y si resulta interesante, hay otros que lo van a estar haciendo independientemente de si utilizan o no el hashtag. A mí me interesa esto porque entonces hay una especie de energía, una especie de erotismo, una especie de colectividad en formación en ese momento que configura pequeñas novelitas efímeras, pequeñas maneras de constituir ese presente. El Twitter, un poco se parece, la comparación es bastante obvia, como una sesión de jazz a la escritura, un tuit interpelado por otro, es una escritura en vivo, lo escrito que va hacia siempre es un tuit, porque el tuit siempre se está yendo, ¿no? Todo tuit es zigzag y una cadena de rápidas reacciones semánticas, ese es el impulso nervioso del tuit. Metonímicas operaciones mínimas, ese es el tuit dialógico. Ortografías errantes, las transformaciones sintácticas del tuit. Y bueno, caleidoscópico, proteico, colectivo, esporádico, para mí eso define en gran sentido el tuit. La última frase la tengo que decir, mira, acaba de aparecer e irse un tuit ahora mismo. Me gustaba la idea de comparar el tuit no al fragmento, ¡guau! El tiempo sigue pasando muy rápido. No a la idea del fragmento en el sentido romano, de la ruina que está en diferentes capas, sino al tuit que es como más de Pompeya que de Roma, este momento congelado que nos descubre caleidoscópicamente también un momento de vida. Que el hecho tenga mucho que ver con una destrucción de la idea del hombre psicológico, del homus psicologicus, y más con el ser humano cuyo sentido de identidad está hacia afuera, me parece relevante, no sólo escrituralmente, sino en el sentido de cómo fabricamos nuestras identidades sociales en el mundo, rodeado de máquinas y rodeado de estas tecnologías. Tres cosas retomo del tuit. Me gusta mucho y me aprecio de participar en un, además del laboratorio de escritura en cuanto tal, en una especie de diseminación horizontal de la información contra los sistemas que usualmente la vuelven vertical y jerárquica, el ejercicio crítico del periodismo ciudadano, que al menos en mi país ha demostrado ser en estos momentos tan agitados y tan violentos realmente y prácticamente relevante. Y el hecho de que la pregunta para mí sigue siendo no sólo qué está pasando, sino qué le está pasando al lenguaje, qué le está pasando a mi relación como escritora con el lenguaje y qué nos está pasando como colectivo en nuestra relación con esas sintaxis, con esas gramáticas y con esos otros elementos de lo que decimos y hacemos. Tengo 55 segundos y quiero leerles, no tweets míos, sino tweets de otras personas, haciendo gala del recién descubierto tweet verbal, entonces voy a tomar unos minutitos para hacerlo. Primera definición del lugar. Sala de emergencia del lenguaje. Twitter. Despilfarradores, cariacontecidos, manirrotos, madrugadores, pródigos, desbocados, lenguaraces, los tuiteros. Big drama queens del teclado, los tuiteros. Médicos forenses de la oración. Caníbales del abecedario. Desde que estoy en Twitter, desconfío de los párrafos de más de tres líneas. ¿Acaso la tarea sea producir un campo magnético capaz de atraer la visita efímera de las frases que vienen de la nada? El texto, como un campo magnético, un montaje de atracciones, un campo de coexistencia. La tweet novela es un timeline escrito por los personajes de la misma. Un tweet verdadero contiene siempre al otro tweet que lo cruza. Y un tweet verdadero, hay que acordarnos de esto, como los grandes libros, como los poemas. Un tweet verdadero no porta un mensaje, porta un secreto. Muchas gracias. 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 Gracias.